Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo no una noticia sino más bien un video de opinión Hoy les voy a hablar de Megan Fox, una actriz que no me gusta para nada Bueno, ¿por qué no me gusta para nada esta actriz? Bueno, seguro que yo como fans de Transformers recuerdo sus participaciones como Miquela Bains Tanto en Transformers 1 de 2007 como en Transformers 2 de 2009 Bueno, para mí no es más que una mujer obscena, asquerosa y repugnante Esa es mi opinión de Megan Fox Porque en mi opinión dejó mal parada a la trilogía Transformers por hacerse la sexista Bueno, por eso no me gusta a mí Megan Fox Y menos mal que desde Transformers 3 hasta la última entrega de Transformers Menos mal que ya no está Y me gustaría mucho que no la hicieran regresar a Transformers por ser una persona muy repugnante Yo como fans de Transformers repudio a esta Megan Fox y sobre todo repudio a su personaje A Miquela Bains Porque tanto ese personaje como la misma actriz son No son más que los personajes más obscenos de Transformers Bueno, eso es mi opinión de Megan Fox Y bueno, como yo ya les dije, espero que no la hagan regresar a Transformers de nuevo Porque una actriz como esta no merece estar presente en las trilogías de la compañía Javro como Transformers Y bueno, espero que no regrese nunca a Transformers Y con esto me despido, nos vemos en otro video Muy pronto les voy a hablar de Chia Laboof Que también es un personaje repugnante en Transformers Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao